Dice, dada la curva de ecuación igual a menos x cubo, vamos a 26x, calculo las ecuaciones de las rectas tangentes a las mismas que sean paralelas a igual a menos x. Aquí no me dan el punto del tirón, que sería lo fácil que me den el punto. ¿Qué me están diciendo? Las tangentes paralelas a esas. Dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta? Lo tengo que buscar. Buscar puntos de, voy a poner f de x que no me gusta poner. Buscar puntos de f de x cuya derivada valga menos 1. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es la derivada. Buscar puntos de f de x cuya derivada valga menos 1. Tengo que hacer la derivada igual a menos 1. Y las x que me den, pues esos son los puntos. ¿Vale? Lo igualo a 0. Uh, que es el número más feo. ¿Esa da igual a 0 o la igual a menos 1? No, la derivada tiene que valer menos 1. La pendiente tiene que valer menos 1. La tengo que valer menos 1. Ahora sí. Tiene que tener la misma pendiente. ¿Vale? Entonces, esos son los puntos donde tengo que calcular la recta tangente. Es decir, tengo que calcular la recta tangente a esta. Con x0 igual a 3. Y de esta, la misma. Porque tiene 2. ¿Vale? Entonces, para calcular la recta tangente hago f' de x, que sería menos 3x al cuadrado más 26. Hago f' de 3, que sería menos 3 por 3 al cuadrado más 26. Que es menos 1. No, obviamente tiene que dar menos 1 la derivada. Porque estamos buscando esos puntos. Y hago f de 3, que sería... ¡Oh! Menos 3 y 3, ¿verdad? ¿Eh? ¿3 es menos 3? Estoy con el 3. Sería... Menos 3 al cubo más 26 por 3. 51. Y la otra no la voy a hacer, porque será lo mismo, pero con el menos 3. Entonces, la ecuación de la recta sería y igual a f de 3 más m, que es la pendiente, que es menos 1 por x menos 3. Y a 51 menos x más 3. Si os fijáis, sería 54 menos x. Si os fijáis, ha puesto dos problemas de estos. Esto seguramente va a caer en el examen. ¿Vale? ¿Vale?